Muy bien amigos, quiero decirles que nos acompaña en esta preciosa noche una persona muy especial a quien quiero invitar a que me haga el favor de acompañarme aquí arriba del escenario, ¿ok? Quiero, quiero conocer, por favor, por favor, producción, vamos a subir al amigo que me acaban de indicar A ver, ruido para el muchacho Amigo, ¿cómo estás? Muchísimo gusto por estar aquí esta noche, gracias de verdad, muchas gracias amigo Gracias por haber venido, espero te guste el show, ¿sí? Dame un beso amigo Gracias por haber venido, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Ángel, ruido para Ángel Quiero observarte mi gorra, ¿me la hiciste? Esto es para ti ¿Te la quedo? ¿Para ti? Quiero que la conciendes como un recubro especial amigo Difunde el amor, el amor es lo más importante en esta vida, ¿sale? Pórtate bien, échale ganas en la escuela, ayúdale a tus papás, a tus hermanos, a tu familia, ¿sale? Y haz algo grande en tu vida, tú puedes ser lo que quieras, ¿vale? Eso, es para ti hermano, gracias Gracias